Bueno, ¿cómo está viviendo este cierre de campaña? Bueno, muy emotivo, con mucha participación del pueblo, la verdad que la expectativa del triunfo de Cristina es muy alta y sobre todo reafirmando principios, ¿no? Hacíamos planteado muy claramente Cristina, venimos a convocar la Unión Nacional y a veces lo que hemos hecho ha sido mucho importante y mucho la representación del trabajo de nuestro pueblo faltan mucho todavía y hay que construir una gran unidad para avanzar, para seguir transformando a la Argentina que para eso queremos gobernar con patrón, tanto a nivel nacional como la provincia de Bursaña como la intendencia de la Núñez Contrario Díaz-Pero. ¿Qué le pareció el discurso allá de la Presidenta que habló de que no era neutral y que siempre va a estar del lado de la institución? Bueno, la Presidenta se discurso, la muestra como es. Ella siempre está del lado de los trabajadores del pueblo argentino, de los más humildes, de los más necesitados. La Argentina no puede ser un negocio exitoso de las corporaciones económicas, sino que debe ser la felicidad del pueblo argentino y para eso el gobierno clave que intervenga en el debate sobre la economía y que tome decisiones a favor de los que menos tienen. Estamos tratando de distribuir la riqueza nacional, es la riqueza que queremos todos los argentinos y después ya no es de entrar. Toma partido y creo que ese es el rumbo que le va en primera suspensión después del domingo 23.